Hola amigos, bienvenidos al canal de Lesson y mañana. Hoy vamos a jugar. Toca boca, hoy que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer una peli. Subirán, no podamos. Me gustaría, hoy vamos a hacer una peli de ropa. Ok, vamos a hacer una de estas. Gracias. De esta. Vamos a hacer una peli de ropa. Vamos a hacer una peli de ropa. Vamos a hacer una peli de ropa. Hace bastantes cosas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya vamos a la casa Ya vamos a llegar Les digo Este es el primer capítulo Primera parte Como yo lo hago Para hacerlo más rápido Segunda parte Esa es la primera casa